¡Hum! ¡Casodomo! Así que ya estaremos analizando y teorizando acerca de este episodio, por lo que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo número 65 está titulado Kin-chan, haciendo referencia precisamente al nuevo personaje que va a ser presentado, más específicamente Sakata Kintoki, uno de los peladores del Ragnarok por parte de la humanidad. Pero bueno, ahora sí comenzando con el capítulo, como recordaremos el séptimo combate ya había terminado, dando como resultado la victoria para el mismísimo Qin Shin-Huan. En ese momento después del épico saludo de Qin Shin-Huan en señal de respeto hacia Hades, observamos las reacciones de las gradas, los cuales están completamente sorprendidos después de la hazaña que Qin Shin-Huan acaba de realizar. Ya que sí, prácticamente ha logrado lo imposible, es decir, derrotar al rey del inframundo Hades. De esta manera, a pesar de la sorpresa, Heimdall declara a Qin Shin-Huan como ganador del combate, para que posteriormente la humanidad se dé cuenta de que esto es real y observemos los festejos, entre los cuales destacan Grey y Brújil, las cuales están extremadamente felices, también Jack y su Valkiria, ya que recordemos que era hermana de Albert, por otro lado también Okita Souji y Sasaki Kojiro, así es, todo el mundo está celebrando, la verdad es que este sin duda es un momento tremendo. Por otro lado también se nos muestra la reacción de los dioses, los cuales no pueden creer lo que acaba de pasar, ya que sí, como recordaremos, todos los dioses confiaban ciegamente en el dios Hades, pero lamentablemente él no pudo lograr su objetivo. Y bueno, ahora regresando con los protagonistas, observamos como el volumen de Qin Shin-Huan y Albert se rompe para que finalmente podamos ver a su Valkiria. En este momento se nos demuestra que efectivamente ella está gravemente herida, después del daño que recibió su armadura, y a pesar de las heridas de Qin Shin-Huan, este sostiene a su Valkiria, como todo caballero que se respeta. Obviamente también con un Qin Shin-Huan que se encuentra al borde de la muerte, de esta manera Albert reconoce que es bastante sorprendente que Qin Shin-Huan siga con vida, a lo que Qin responde que ya se lo había dicho, es decir la frase, cree en mí. De esta manera se resalta muchísimo la relación entre Qin Shin-Huan y su Valkiria, ya que ésta sonríe diciendo que es realmente un idiota. La verdad es que esta escena es sencillamente espectacular, pero lamentablemente como ya sabíamos, Qin Shin-Huan está terriblemente herido, por lo que finalmente se desvanece. Así que rápidamente llaman a los primeros auxilios para que estos dos puedan ser tratados, principalmente Qin Shin-Huan que es el que está más herido. Posterior a esto pasamos con una conversación bastante interesante del grupo de Sasaki Yokita, ya que se preguntan cómo es posible que Qin Shin-Huan estando tan débil haya podido destrozar la lanza de Hades, y es aquí donde se confirman las teorías que habíamos estado mencionando. Y esta es que debido a que la lanza de Hades estaba cubierta por su sangre, básicamente ahora contaba como un ser vivo, por lo que sí Qin Shin-Huan pudo encontrar las estrellas dentro de ella, y de esta manera usar su habilidad a su favor. Además otro aspecto importante que se nos dice es que para ese punto de la pelea Qin Shin-Huan ya no tenía fuerza, y la razón por la que fue destruida la lanza es que Qin usó el propio poder de Hades en su contra, cosa que también ya sabíamos. La verdad es que en ese movimiento final de Qin Shin-Huan, él aplicó todas las técnicas que había mostrado hasta el momento, absorbiendo el ataque del propio Hades para regresárselo, y con esto asestar un golpe definitivo. También algo interesante que se nos platica aquí es que básicamente la espada tuvo el funcionamiento de un resorte, adaptándose bastante bien a la habilidad de Qin Shin-Huan, por lo que efectivamente una vez más la combinación de Qin con su Valkiria fue perfecta. Y solamente gracias a esto fue que lograron tal hazaña, incluso Sasaki Koiro reconoce que las Valkirias son realmente asombrosas. Y bueno claramente esto es algo que siempre supimos, es decir los humanos no habrían podido ganar sin sus Valkirias. Bueno a excepción de la Valkiria de Adam que realmente no sirvió para nada. Pero bueno debido a la victoria de Qin Shin-Huan, este se gana el reconocimiento tanto de Sasaki como de Okita Souji. Y observamos que poco a poco Okita va analizando mucho más estos combates, y se da cuenta que cometer un error en uno de ellos te puede costar la vida. La verdad es que sin lugar a dudas en el momento en el que sea el turno de Okita, creo que hará una demostración bastante impresionante, ya que ha estado analizando muchísimos combates a lo largo del Ragnarok, cosa que no todos están haciendo. Y bueno posterior a que Qin Shin-Huan y Albert son llevados a la enfermería, observamos ahora la reacción de los dioses griegos, ya que sin duda son los más afectados después de la derrota de Hades. En primera instancia observamos como Ares no puede soportar lo que está ocurriendo al grado de que ni siquiera lo cree. Recordemos la enorme confianza que Ares le tenía a Hades, por lo que si este es un golpe durísimo para él. Sin duda alguna poco a poco se le ha ido dando algo de desarrollo a Ares, aunque en su mayoría es el alivio cómico del manga. Por otro lado observamos otra de las reacciones más intensas, la cual es la de Adamantino o Adamas, el cual menciona que no quiere saber nada de estúpidos torneos y reglas, ya que va a matarlos como él quiera. Y honestamente por lo que ha mostrado Adamas hasta el momento dudo mucho que esté al nivel del Ragnarok, es decir pienso que probablemente sería derrotado si es que interviene. Pero bueno ante esta amenaza por parte de Adamas, observamos que Hermes le pregunta a Zeus si eso está bien, pero observamos que Zeus está completamente golpeado por la muerte de Hades, mencionando que al parecer Hades al final se disculpó, obviamente porque no pudo cumplir las expectativas de sus hermanos. La verdad es que este momento es realmente doloroso, y sin duda alguna Zeus era uno de los que también tenía plena confianza en Hades, por lo que su derrota es un golpe bestial. Y creo que esto una vez más aumenta las posibilidades de que volvamos a ver a Zeus en el Ragnarok, ya que para este punto él será de los que más deseen el exterminio de la humanidad. Pero bueno regresando con Heindalp y el torneo, este nos refresca la memoria diciéndonos que actualmente el marcador se encuentra 4 a 3 a favor de los humanos, además de que estos llevan dos victorias consecutivas, por lo que si por primera vez en el Ragnarok los dioses están en desventaja. Pero bueno otro aspecto también muy importante que se nos revela en el capítulo, es que al parecer está habiendo modificaciones en el campo de batalla, por lo que al parecer si el próximo combate va a ser diferente a lo que hemos visto hasta el momento, muy probablemente al estilo de Jack contra Hércules, y honestamente me parece bien ya que creo que hacía falta un combate diferente en el Ragnarok. Pero bueno la verdad es que hasta el momento no tengo ni la más mínima idea de cuál podrá ser la modificación. Por otro lado continuando con el capítulo, observamos que en la enfermería tanto Qin Shi Huang como Albert están realmente graves, aunque se menciona que el que está más delicado por obvias razones es Qin Shi Huang, argumentando que por ahora no pueden hacer más ya que el resto depende de su fuerza vital. Aunque obviamente conociendo a Qin Shi Huang dudo mucho que muera de esta manera. En este punto observamos una conversación bastante interesante, ya que si gracias a la victoria de Qin Shi Huang, Heide menciona que solo les quedan 3 victorias para salvar a la humanidad, cosa que se me hace muy interesante, ya que si solo son 3 los humanos que obtendrán la victoria de aquí en adelante. Pero bueno continuando con todo esto, observamos que Brugil menciona que había querido visitar a Buda, pero este ya no se encuentra en la enfermería, diciendo que esto era algo de esperarse por parte de él. Pero en ese momento vemos la llegada de Adamas, el cual se para imponentemente frente a Brugil preguntándole dónde se encuentra Qin Shi Huang. En ese momento Brugil no tiene más opción que arrodillarse al reconocerlo como el dios Adamas, mencionando que había escuchado que estaba con vida y al parecer el rumor era cierto, observando la sorpresa de Heide, la cual no tiene idea de lo que está ocurriendo. En ese momento observamos como una vez más Adamas le hace la pregunta a Brugil de dónde se encuentra Qin Shi Huang, ya que si no responde la asesinará, pero claramente Brugil jamás respondería a esto diciendo que no puede hacerlo. Y justo cuando Adamas estaba a punto de asesinarla, observamos la aparición de Belzebú. La verdad es que una vez más se nos demuestra que Belzebú está completamente roto, será uno de los personajes más difíciles de enfrentar, ya que es capaz de arrancarle una mano a Adamas sin ningún esfuerzo. Y de esta manera diciéndole a Adamas que si mata a esa Valkiria ahora, el Raktanok llegará a su fin, y que no quiere que le quite la diversión, a lo que Adamas bastante valiente encara a Belzebú diciendo que eso no tiene nada que ver con él. Pero Belzebú le pregunta que si desprecia la dignidad mostrada por Hades, ya que claramente Hades reconoció a su rival y aceptó su derrota con dignidad, por lo que el hecho de vengarse contra Brugil o atacar a Qin Shinjuan cuando está debilitado, es una falta de respeto para Hades. De esta manera Adamas entiende la situación retirándose, aunque amenaza que cuando termine el Ragnarok va a matar tanto a Belzebú como a Qin Shinjuan. Y honestamente como dije dudo mucho que Adamas tenga el potencial para derrotar a Belzebú, y mucho menos a Qin Shinjuan si se encontrará en óptima forma. Pero bueno lo que me llama la atención de todo esto, es que definitivamente algo va a explotar en el Ragnarok al final. Yo creo que la idea de la guerra al final de todo esto es bastante probable, ya que poco a poco va habiendo muchos más conflictos fuera del Ragnarok, por lo que si en cualquier momento esto podrá dejar de ser un simple torneo. Pero ya veremos como se desarrolla toda esta trama. Y bueno continuando con la historia, observamos como Brugil le agradece a Belzebú por haberla salvado, pero ante esto Belzebú le dice que tiene que tener cuidado, ya que no solo son Adamas y él, también hay otros dioses que destruirán a la humanidad, ya que no pueden contenerse, observando tanto a Loki como a Odín, mostrándonos que al parecer ellos también tienen la determinación de acabar con los humanos. Y bueno sin duda alguna las cosas se ponen tremendamente interesantes, pero ahora cambiamos completamente de escenario para observar que al parecer Buda ha regresado a su árbol, y a su relajación para poder recuperarse. Pero en ese momento es sorprendido por un personaje misterioso, al cual Buda llama Kinshan. Revelándonos finalmente a Sakata Kintoki, como ya había mencionado, uno de los peleadores del Ragnarok, el cual recrimina a Buda por haber dejado la habitación del hospital. Y bueno la verdad es que una vez más, los diseños de Shumatsu no decepcionan, observamos que Sakata Kintoki tiene algunos aspectos relevantes, sobre todo un cuerno y las uñas alargadas, lo que nos indica la parte demoníaca de este personaje. Honestamente tengo muchas expectativas acerca de él, aunque si a este personaje le toca pelear contra Belzebú, creo que su derrota está definida. Aún así me muero de ganas por ver lo que puede mostrar. Pero bueno continuando con el manga, observamos que al parecer tanto Buda como Sakata Kintoki son muy buenos amigos, ya que Sakata se preocupa por Buda, diciendo que no debería escaparse del hospital, pero Buda dice que en ese lugar se siente mejor y ahí se puede recuperar mucho más rápido. En ese momento observamos como Sakata conoce bastante bien a su amigo, ya que le lleva algunos dulces lo cual pone extremadamente feliz a Buda. Por otro lado observamos como Buda dice que necesita pedirle un favor a Kinshan, a lo que sin dudar un segundo este acepta, mencionando que si es algo para Buda no tiene por qué negarse, a lo que Buda simplemente sonríe, y honestamente creo que van a empezar a shippear a estos dos personajes, pero bueno yo no me voy a meter en eso. De esta manera Buda explica que hay alguien a quien quiere que busque, específicamente un hombre que sacudirá el Ragnarok, el héroe asesino de dragones Siegfried, terminando de esta manera el capítulo y dejándonos con muchísimas expectativas de lo que pasará a continuación. Y bueno hay bastantes aspectos que analizar en el episodio, en primera instancia a pesar de que no se revelan los peleadores del octavo combate, ya nos podemos ir haciendo una idea. Uno de los encuentros más probables sería Belzebu contra Sakata Kintoki, aunque tal vez debido a lo que vimos en el capítulo esto no sea tan probable, ya que si Sakata Kintoki va a ir a buscar a Siegfried, lo más probable es que no vaya a participar de inmediato en un combate, así que posiblemente él se reserve para después, y realmente vayamos a ver el combate de alguien más, ya que sabemos que de acuerdo a la teoría del ending, el siguiente humano tendría que ser Nostradamus, por lo que sin duda alguna no descarto nada de esa posibilidad. Por otro lado sabemos que el próximo combate va a ser en un escenario diferente, lo cual lo hará mucho más interesante, y la verdad es que mis expectativas están creciendo al respecto. Y bueno por último hablemos de Siegfried, creo que la gran mayoría después de los spoilers ya debe tener una idea de quién es Siegfried, pero bueno si no pueden buscarlo en Google, ya que hay varias leyendas al respecto, lo que yo creo que sí o sí se va a tomar en cuenta es su relación con Brugil, yo creo que de alguna manera estos dos están relacionados, ya sea como un amor del pasado o que directamente sean esposos. Lo que me llama la atención es la frase de presentación de Siegfried, ya que Buda menciona que este va a sacudir el Ragnarok, por lo que muchos podríamos llegar a teorizar que Siegfried será participante del Ragnarok en determinado momento, tal vez Buda sepa que este es uno de los humanos más poderosos que hay, y tenga la duda de por qué Brugil no lo seleccionó para el Ragnarok. Tal vez el mismo hecho del amor de Brugil le impidió seleccionar a Siegfried, ya que no quería que este arriesgara su vida en el Ragnarok. Pero Buda en su curiosidad e intento por obtener la victoria, se pregunta por qué no elegir al héroe asesino de dragones Siegfried, que sin duda alguna sería un increíble representante para la humanidad. La verdad es que con la inclusión de Siegfried surge la posibilidad de que tal vez algún humano de la lista sea reemplazado, tal vez el mismo Sakata Kintoki le ceda su lugar. No sé si me gustaría esto, pero la verdad es que el misterio de Siegfried es bastante interesante, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Pero bueno, de esta manera terminamos el video, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias al Estado Almora, Alcojo Gamers, PaulX29, Manuel Castro, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.